Vendrán la suya, Central Córdoba y Defensa y Justicia en la última fecha. Vamos a ver lo mejor del partido, en el primer tiempo, descifrable. La Rosa, lo mejor de Defensa y Justicia, en ataque, tuvo esa chance clara. Esta fue muy buena, remate con cara interna, buena tapada de Vallejos, para mí y para Mariano también, la figura del partido. Este cabezazo también es complicadísimo. Y esta fue la más clara del primer tiempo. La media vuelta de Brum y el remate en el palo. Respondió también Central Córdoba, con Rojas, que va a ser protagonista clave del segundo tiempo. El remate de Blasquez, que le costó en la definición. Buenas intenciones, pero le faltó la puntada final. Otra más de Blasquez. Y aquí aparece Quintana, tapando un remate que se movía en el camino. Muy buena atajada del arquero de Defensa y Justicia. Aquí Posadas decide mal. Y el comienzo del segundo tiempo, otra vez con Díaz Cantoni. Esta vez, a diferencia del primer tiempo, intentó colocarla. Bien otra vez Quintana. Ahí va Defensa, con lo mejor que ha hecho en el segundo tiempo. Atacar por el lado de La Rosa. Una vez La Rosa, otra vez La Rosa. El remate que da en el travesaño, en el rebote se lo pierde Brum. Y aquí llega el gol. Toda de Rojas, la habilitación perfecta. Y el gol de Lautaro Cano, que llega a la carrera para ponerla contra el palo de la mano derecha de Quintana. Golazo de Central Córdoba. Algunas reacciones de Defensa y Justicia. Remate por encima del travesaño. Otra vez La Rosa, otra vez el centro. Pero lo más claro va a llegar sobre el final de los primeros 45 minutos. Primero esta. Riggio lo pierde. Y después esta. El centro, flotadito, al segundo palo. Y va.